En el nombre de Jesús invoco la presencia del arcángel Miguel para romper toda clase de hechizo, brujería, con cabello, para todo tipo de brujería con ropa interior. Reprendemos todo amarre en el nombre de Jesús, como llevar los nombres de las personas y encerrarlo en una botella para que la persona se quite la vida, Padre Santo, y no pueda salir de un amarre, como llevar la fotografía de unas personas a un brujo para rociar sangre de animales, que las personas se quite la vida o tengan accidente, todo tipo de amarre, espíritu de fuerza, de camisa de fuerza, en el nombre de Jesús, como coger un vaso de agua y ponerlo boca abajo, reprendemos todo con oro en el nombre poderoso de Jesús, numerología, astrología, Padre Santo, caracol, tarot, mano de tabaco, toda lectura la reprendemos en el nombre de Jesús, todo con oro en contra de las personas, para que las personas se destruyan. Y esta mañana reprendo todo espíritu en el nombre de Jesús, tú que has emprendido muchos sueños y que sientes que todo lo que tú has emprendido no puedes echar hacia adelante, invoco la presencia de San Miguel en el nombre de Jesús para romper todo con oro, toda brujería, toda chicería, hecha en contra tuya, para que tú nos puedas echar para adelante. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda atadura, Padre Santo. San Miguel Arcángel defiende la batalla contra los principados, contra la fuerza mundanal de la tiniebla de este siglo, contra las fuerzas espirituales de la maldad que andan a las regiones aéreas. Ven auxilio de los hombres, que Dios creó a su imagen y semejanza, que a gran precio compró. De la tiranía del diablo, a ti te veneramos como custodio y patrón de la iglesia. A ti Dios te confía las almas del redimido para llevarla a la suprema felicidad. Ruega al Dios de la paz, que un bien satanás bajo nuestros pies no sea capaz de clavizar a los hombres y dañar a la iglesia. Ofrece nuestra oración la presencia del Altísimo para que se anticipe a nosotros la misericordia del Señor con el dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y satanás y atarse al abismo para que no seduzca jamás a las naciones. Reprendemos toda brujería, todo trabajo de amarre, todo tipo de subtilegio, Padre Santo, la cuiga, el tarot, el caracol, Padre Santo, el talimán, espíritu del varón del cementerio para hacer brujería con la sangre, con la tierra del cementerio, la sangre de la menstruación de la mujer, la sangre de los efectos y animales, todo con juro, brujería fuerte para amarrar con los cabellos, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Todo espíritu de amodeo, Padre Santo, todo espíritu de acabo, ese espíritu que va de noche a darle pesadillas a las mujeres para tener relaciones con las mujeres. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Espíritu de acabo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. En el alguero vertical, cruzanta, sí, mi, dud. En el alguero horizontal, don drago, sí, mi, ni, dud. En el círculo eterno, retrocede Sataná. No suada minibana, suco adibamai, ipsi benaviva. Anímame un domino, salutare espíritu meu, in Deus salutare meu, así a repetir ya militante. Si eso es univeata, me dice unigeneraciones, que a ser potente minibana, potente se tenemos neum, se coloca tu Padre en otro Abraham. Atamos, reprendemos, encarnamos todo espíritu en el nombre de Jesús. Jesús, toda opresión diabólica, obsesión diabólica, enfermedad psicosomática y posesión diabólica. La reprendemos, la estamos y la encarnamos bajo los pies de la cruz de Cristo Jesús. Nos cubrimos con su sangre, invocando la presencia de San Miguel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel de la Santísima Virgen María. Los ángeles me acompañan cuando me acuesto en mi cama. Las once aéroes de María, la gloriosa Santa Ana, San Pedro y los llaves de Cielos a la iglesia, y en pesar a las almas. Estas son cinco palabras convenientes para el alma, que todo el que a él le sale, nunca habrá cosa mala. Dios conmigo, yo con él. Dios adelante, yo otra vez, ángeles de la guarda, dulce compañía. No me desamparres ni de noche ni del día. No me deje solo todas las horas de el día. y llame tu bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén.